Tengo que romper esta rutina, de pensar en ti todos los días Y soñar que aceptas mi cariño, y sentir tu cuerpo junto al mío Ya lo comprendo que no puede ser, que a mi no me quieres me haces padecer No te importa nada, no me das amor, casi por fin, pero pierdo la razón Pierdo la razón, pierdo la razón, no me desprecies por compasión Pierdo la razón, pierdo la razón, el hambre, el sueño y hasta la ir Porque siempre que te hablo de mi amor, que es demencia, mi joya en mi voz Pierdo la razón, pierdo la razón, te vuelves loco, loco de paz Ya lo comprendo que no puede ser, que a mi no me quieres me haces padecer No te importa nada, no me das amor, casi por fin, pero pierdo la razón Pierdo la razón, pierdo la razón, no me desprecies por compasión Pierdo la razón, pierdo la razón, el hambre, el sueño y hasta la ilusión Porque siempre que te hablo de mi amor, que es demencia, mi joya en mi voz Pierdo la razón, pierdo la razón, me vuelves loco, loco de paz Pierdo la razón, pierdo la razón, no me desprecies por compasión Pierdo la razón, pierdo la razón, el hambre, el sueño y hasta la ir Pierdo la razón, porque siempre que te hablo de mi amor, que es demencia, mi joya en mi voz Pierdo la razón, pierdo la razón, me vuelves loco, loco de paz Pierdo la razón, pierdo la razón, pierdo la razón, mi hija en mi boast Pierdo la razón, pierdo la razón, herida, el sueño y hasta la ir